¿Qué es la Epístola a los Efesios? Continuamos con esta iglesia diocesana en nuestro trabajo de dabar, la palabra más cerca de ti. Hoy vamos a abordar la gran epístola de Pablo, la epístola a los Efesios, entendida como el gran sermón o el tratado teológico del apóstol Pablo. Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. Continuamos hoy con esta obra magna del apóstol Pablo en sus epístolas o cartas. Hoy vamos a abordar la epístola a los Efesios. En unos encuentros anteriores habíamos recordado como Pablo como que inventó un nuevo estilo literario, porque tiene parte de carta, pero no es solamente carta. Tiene parte de epístola, pero no es solamente epístola. Mezcla ambientes familiares, pero también doctrina sólida a nivel teológico. Esta epístola a los Efesios es entendida como el gran sermón teológico del apóstol Pablo, escrito para maduros en la fe, cristianos que llevaban ya un recorrido y necesitaban ya doctrina y alimento más sólido para cimentar su respuesta al Señor. Habla que hay una firmeza especial en la doctrina para hacer frente a las herejías que iban surgiendo en esos primeros momentos del cristianismo. Éfeso era ciertamente una zona especial del Asia Menor, pero no solamente para los Efesios, es para todas esas iglesias del Asia Menor donde Pablo se dirige. Una iglesia tan interesante que 30 años después, en el libro del Apocalipsis, Juan el Vidente va a dedicar también un espacio a la iglesia de Éfeso, una de las siete iglesias a las cuales se dirige el ángel del Señor. Pablo hace una primera visita a Éfeso cuando hizo su segundo viaje misionero, que es descrito entre el capítulo 15 y el 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí los primeros que nacen a la fe y quienes acompañan el proceso es una pareja de esposos, Priscila y Áquila, una pareja de esposos que llevaron adelante ese ministerio del apóstol Pablo. En el tercer viaje misionero, Pablo se radica en Éfeso tres años. Eso da a entender cómo los procesos de fe implican eso, continuación, constancia, acompañamiento. De eso la iglesia tiene mucho que aprender. A veces hemos cometido un gran error en la tarea evangelizadora de lanzar la semilla y abandonarla. Y resulta que el proceso de anuncio implica un acompañamiento de abono, de riego, de poda, usando las imágenes que Pablo usaba de agricultura. Pablo estuvo tres años en Éfeso radicado allí, acompañando a esa comunidad, dándoles todo el peso doctrinal que él quería. Él entendía que todo lo que predicaba era, él mismo lo decía, el consejo de Dios para mi comunidad de Éfeso. Cuando Dios aconseja, en el fondo es una orden, pero lo hace en forma de consejo, como una forma de exhortación, de acogida, de expresión más afectiva. Antes de partir de Éfeso, Pablo deja a Timoteo, año y medio más, encargado de esa comunidad para que la sigan acompañando. En estos días hemos venido leyendo la primera carta de Pablo a Timoteo, donde hace tanta insistencia en la comunidad que tiene que acompañar. Si quisiéramos hablar del tema central de la Epístola a los Efesios, tendríamos que decir que el propósito es unir todas las cosas en Cristo, en la Iglesia y a través de la Iglesia. O sea que es un principio de unidad. Una carta, una encíclica, la de Pablo, la que en este tiempo valdría la pena que retomáramos para recuperar la solidaridad a nivel interior, a nivel familiar, a nivel de Iglesia, a nivel de sociedad, a nivel de Estado. Ahora, cuando tantas cosas nos dividen, opiniones y todo el mundo se encierra en su opinión, en su forma de concebir la vida, la política, la pobreza, las soluciones del mundo, nos hemos dividido tanto que es necesario, y a la luz de esta carta es un buen signo para regresar a la unidad. Uno de los grandes términos que usa Pablo en este Epístola a los Efesios es el concepto de eclesía o de iglesia. Y habla de la Iglesia universal de Cristo. Iglesia universal, asamblea universal, que es también el concepto católico, que es también la expresión universal. Y Pablo usa tres grandes imágenes para hablar de iglesia. Primero, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Una figura muy interesante. Cristo es la cabeza, el motor, la iglesia, todos los fieles bautizados somos el cuerpo. Así como nuestros cuerpos, ningún órgano se mueve sin que reciba la orden del cerebro, también en la iglesia, ningún miembro de la iglesia podría moverse y obrar desconectado de Cristo, que es cabeza. Por eso, cuando el cuerpo sabe que necesita necesariamente de su cabeza, cuando la iglesia sabe que necesita de Cristo, de la doctrina, del anuncio, pues las cosas comienzan a marchar bien. Según lo usa Pablo, le bajen de la iglesia como edificio. Porque no es una realidad ya terminada, estamos en proceso de edificación. Y por eso Pablo en muchas ocasiones dice, fíjense cómo se están edificando, construyendo. Yo hago mi propia construcción, pero también yo favorezco la edificación de otros. Y en el fondo favorezco la edificación de la iglesia. Por eso, un buen miembro de la iglesia, responsable, entregado, de testimonio, embellece la iglesia. Pero un miembro de la iglesia que no haga las cosas bien, llámese obispo, sacerdote, laico, por hermosa que sea la iglesia, sucede como las grandes edificaciones, que todo puede estar hermoso, pero hay una humedad en una esquina y todo el mundo se fija en la humedad y no se fija en la belleza que dejan de contemplar. Así sucede con la iglesia. Por eso cada uno de los católicos, nosotros como cristianos, estamos llamados a edificar y a embellecer la iglesia y evitar a toda costa destruir o hacer ver fe a la iglesia con nuestras actitudes. Junto a la imagen de cuerpo y de edificio, usa Pablo la imagen de esposa para hablar de la iglesia. Esa realidad esponsal la marca en el capítulo cuarto y quinto. Así como Cristo ama a la iglesia como su esposa hasta dar la vida por ella, entregándose por ella. Es la imagen que viene del Antiguo Testamento. Yahvé Dios tomó como esposa a su pueblo y aunque el pueblo fuera infiel, Dios renovó constantemente su amor. Lo mismo sucede con Cristo y con su esposa que es la iglesia. Por eso tenemos que responder con fidelidad al amor entregado que ya Cristo ha hecho por nosotros en su sacrificio en la cruz. El propósito de esta carta, de este epístola a los Efesios, era informar a los gentiles que habían recibido un nuevo llamamiento para ser parte del cuerpo de Cristo. Aquí dos cosas interesantes. La primera, gentil o pagano, no es necesariamente sinónimo de ateo. Gentil era persona, pueblo, nación, que creían en falsos dioses, en ídolos fabricados por sus manos con una religiosidad muy simple. Esos eran llamados al judaísmo algunos, otros eran llamados al cristianismo a través del bautismo. ¿Cuál era el anuncio? Que ahora el Señor iba a unir en virtud de la fe al pueblo judío que se bautizaba y al pueblo pagano que recibía el bautismo y eran un solo pueblo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Los judíos cristianos, los judíos convertidos al cristianismo, se pensaban cristianos de mejor familia que los paganos, porque el judío venía con hábito de oración, de culto en el templo, de lectura de la escritura. En cambio el pagano venía como infante, ignorante de toda la realidad religiosa. Entonces los judíos cristianos los miraban como por encima del hombro y había un muro que los dividía. Ahora dice Pablo, en virtud del anuncio del evangelio, en virtud del bautismo de esos dos pueblos enemigos, se ha derrumbado el muro para ser un solo pueblo. De esto sí que hay cosas que aprender. En nuestras comunidades parroquiales hay personas que piensan que por llevar 420 años como catequistas tienen el poder de juzgar y de señalar y mirar por encima del hombro a aquellos que apenas están regresando a misa, que apenas están comenzando un querigma. Eso hay que derrumbarlo. En virtud del bautismo todos somos un solo pueblo, todos somos una sola iglesia. Un resumen que podríamos hacer de esta carta que Pablo dirige a la comunidad de Éfeso es entender cómo en la iglesia de Cristo el objetivo es que somos llamados a la salvación. Una salvación que no comienza cuando uno se muere, sino que la salvación comienza cuando uno abre el corazón a la fe y acoge a Cristo como Señor y Salvador. Ahí comenzó la salvación, primero en una fase terrena y luego en una fase plena y celestial como es la salvación después de la muerte. Eso que se llama la soteriología o el tratado de la salvación, Pablo lo entiende como hemos estado llamados desde antes para ser salvados. Dios nos llama, lo que él llama predestinación. No es que nos predetermine y nos salvemos a la fuerza, no. Hemos sido llamados desde antes de nacer para ser salvados. Pero cada uno con su respuesta, sí o no, acoge o rechaza esa salvación que el Señor le da. Luego dice Pablo, la iglesia tiene que reflejar en su vida la gloria de Dios. Por eso la iglesia no es solamente una institución que está para ser criticada, no es solamente una institución que está para repartir sacramentos, no es solamente una institución para hacer obra de caridad. La iglesia tiene que mostrar la gloria de Dios. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la comunidad de bautizados, en la variedad de ministerios. Unos como pastores, otros como fieles, otros como evangelizadores. Cada uno está llamado a mostrar la gloria de Dios en el estado de vida que ha recibido. Y Pablo insiste en la necesidad de recuperar lo que él llama la piedad doméstica, la vida espiritual en el seno de una familia. Y recuperando esta realidad de la familia, yo quisiera, para terminar, comentarles el texto de Efesios 5.23 y siguientes, donde Pablo hace uno de los códigos familiares más conocidos en la historia del cristianismo. Y luego lo va a insistir una vez más en Colosenses, que lo veremos también en una próxima entrega de Navarro. Dice ahí en el 5.22 y siguientes, expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos unos a otros. Cuando Cristo es el que gobierna la vida, y cuando mi obediencia está centrada en Cristo, eso ilumina la vida familiar. Por eso dice a continuación, el que es sometido a Cristo, y es docil a Cristo, entonces, según la tarea recibida, practica esto. Mujeres, estén sometidas a sus maridos como al Señor. Algunas señoras que me pueden estar escuchando, podrán frucir el seño y decir, no, Padre, usted está equivocado, salen en otra época, ahora la que manda en la casa soy yo. Pero este sometimiento de las mujeres no es de servilismo o de esclavitud. Cuando el esposo refleja la imagen de Cristo que da la vida por su esposa a la iglesia, lo que le queda a la esposa es hacer unidad, hacer eco y hacer lo mismo ella con su esposo y sus hijos. Y por eso Pablo decía, si el hombre es cabeza de la mujer, es porque reproduce la imagen de Cristo que es cabeza de la iglesia. Y en virtud de eso, entonces, dice Pablo, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia hasta dar la vida por ella. Por eso un esposo no puede llevar su vida matrimonial como se le antoja. El modelo de un esposo católico y cristiano es el modelo de Cristo esposo. Que se entrega, que da la vida y que se sacrifica por su esposa y por sus hijos. Y cuando eso ocurre, recibe toda la docilidad y la obediencia de los suyos. Cuando eso ocurre, entonces, dice, ustedes esposos, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Nadie rechaza su cuerpo ni odia su cuerpo. Por eso el amor de un esposo por su esposa tiene que estar por encima de los chocolates y de las flores y de las tarjetas, a veces cursi, que se mandan para tapar un error o un maltrato o una indiferencia. El amor de un esposo hacia su familia tiene que manifestarse en la capacidad de donarse, de entregarse. Ya si vienen detalles posteriores, perfecto. Pero que el gran detalle de una fiesta como día de la madre o día de la familia no puede ocultar el abandono del resto del año. ¿Quién entiende esa situación familiar? Es ese modelo de familia. Dice Pablo, el que tiene a Cristo como modelo y el que es dócil al Señor. Y termina Pablo con una reflexión en torno a la lucha espiritual del creyente. La vida cristiana no es un caminar por pétalos de flor. No es un sentimiento meloso. La vida cristiana es siempre un combate. Pablo insiste en eso en varias de sus cartas. Y nadie se va a una guerra con armas de copor porque lo acaban. A veces nosotros nos enfrentamos al mundo sin armas, sin la oración, sin los sacramentos, sin la lectura de la palabra y por eso el mundo nos coge, nos da tres vueltas y nos acaba. Por eso un cristiano tiene que estar bien armado pero también con elementos de defensa que Pablo los va a describir más adelante. Que la oración que Pablo recomienda en esta carta sea también nuestro signo de orientación, nuestra brújula para no perder el rumbo. Acojamos esta invitación del apóstol Pablo a los Efesios y hagámosla nuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!